¿Cómo están queridos amigos? Otra vez. ¿Por qué otra vez? Porque es mi página y porque puedo y porque quiero y porque me gusta conversar con ustedes cuando tengo tiempo. No he podido solucionar el tema de mi yape, estoy sin yape, así que los que quieran comprar mis PDFs que están muy interesantes, va a tener que ser por cuenta. Y ya les voy a publicar el nuevo número de WhatsApp oficial que vamos a tener. Me han preguntado, Musoc, ¿cómo es del tema político? ¿Te vas a lanzar? ¿Habla de una vez? ¿Vas a ser candidato? ¿Sí o no? CPP de Basarmis nos estás paliando, eres Correblón Papi, ¿por qué eres tan guapo? Siempre me preguntan esas cosas y de eso les voy a hablar a continuación. Ustedes que son mi público joven, mis votantes, me han dicho, pero Musoc, yo no tengo DNI azul. No importa, porque le puedes decir a tu Sagrada y Santa Madre que vote por mí, ¿ok? Y de eso les quiero explicar en fácil, muchachos. Quiero, lo más importante de la política, aunque no lo crean, lo dice Paulo Freire, un educador brasilero muy importante para Latinoamérica, que el deber del político debe ser la educación de la población, la pedagogía. Entonces yo voy a responder sus preguntas, a veces también conversamos un poquito en broma, porque en serio, en serio la gente se aburre. La política es un poquito también tediosa, es algo que todo el día vamos a tener que estar pensando en eso, no es correcto. Así que en esta sección vamos a responder sus preguntas sobre el tema político. ¿Cómo son? ¿Cuándo son las elecciones? ¿Por quién hay que votar? ¿Qué es derecha? ¿Qué es izquierda? Acá respondo sus preguntas, pero les voy contando que sí, vamos a participar políticamente. Esto no es que se me ha ocurrido ahorita. Vamos, yo estoy haciendo este trabajo desde hace mucho tiempo, desde el año 2013. Ok, y desde el 2018, oficialmente, que es cuando lancé los documentos, los primeros documentos, ya se está trabajando el tema del partido político. No es que se me ha ocurrido ahorita y que, oh, vamos, buzote, no me ha animado ahorita. Esto es un proyecto que tiene mucho tiempo de preparación. El partido se llama Partido Pacifista Peruano. Está bien, muchachos, que yo sea bromista, chistoso y hasta payaso, porque es Facebook. Y Facebook es una porquería. No le guarden mucho respeto a Facebook. Es una paginucha más. No es una entidad gubernamental, no es una institución. Es una paginucha más. Por eso es que yo no me tomo muy en serio Facebook. Ya, voy a publicar mis videos en el YouTube, donde vamos a hablar de otras cosas. Ok, pues yo puedo ser bromista, puedo ser chistoso, pero para mí personalmente, si no, no estaría en esto, jóvenes. La política para mí es extremadamente seria. Yo sí me tomo la política en serio. He sido candidato en Juliaca. Yo tengo una línea política definida. A mí me preocupa mucho el futuro del Perú, los jóvenes. Ya les he contado que mi propósito político es la niñez y la juventud. Ustedes dirán, ay, Musoc, pero eso suena a populismo barato, que te quieres ganar votos. Si no gano, mejor. Eso no es ningún problema. Pero yo me metí a la política por los niños y por los jóvenes, porque haciendo números a nivel mundial, cuando tú lees las estadísticas de la población, nuestro país es el país que tiene la mayor cantidad de niños pequeños. En Patam, Bolivia también va por ese lado. Tenemos muchos niñitos de primaria, jovencitos de secundaria, de primeros años de universidad. Llegamos casi como a la mitad del país. Incluso en el Perú hay niños o jovencitos que son padres de familia. Conozco una pareja de jovencitos en Arequipa. Él tiene 21 y ella tiene 19. Yo digo, carajo, ella tiene un hijo. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Después, piensa de mí lo que quiera, no me interesa. Tampoco me gusta tanto la política, es horrible. Es meterte al desagüe y pelearte con puro corrupto y puro delincuente. Si yo lo hago es porque tengo mis principios claros y el tema político a mí sí me importa. Es más, hoy día en la tarde justo estaba caminando cuando llegué por la plaza de armas de Juliaca y vi una cantidad, he contado como 26 niñitos entre bebitos y 5 añitos que estaban jugando ahí. Yo he trabajado cuando hice mi serum en Minza. Todos los días hay partos. En el Perú nace mucho niño. Y eso es lo que a mí me preocupa. Después de eso, piensa lo que quiera. Entonces, el tema político es muy serio. Las bromas, los chistes, podemos hacerlo. Si ustedes quieren bromear, como siempre jugamos con las bebas, no hay ningún problema. Pero la política es muy seria. El partido se llama Partido Pacifista Peruano. Para los que no me conocen, yo soy del sur del Perú y soy médico de profesión. Soy diplomado en medicina estética. No hago, no he hecho mi residentado por otros motivos. Pero yo hago medicina estética, soy diplomado. No sé si puedo decir el nombre en un instituto muy reconocido a nivel latinoamericano. Mi trabajo es la medicina de la belleza, por así decirlo. Entonces, soy médico y tengo otras muchas actividades. Porque hay algunos imbéciles que me dicen ¿Por qué no te dedicas a tu carrera? ¿Y por qué te dedicas a política? O hay otras cosas. Primero, porque me da la gana. Y segundo, porque puedo. Y tercero, porque está permitido. Entonces, aparte de mi carrera, me dedico a una serie de cosas. Muchas más. Que son parte de mi vida privada, personal. Y bueno, eso no entra tampoco en la política. No solamente me dedico a mi profesión. Tengo animales, tengo otros proyectos. Entonces, en eso estoy. Ahora que se nos viene año político, las elecciones en abril. Ahora sí, estoy dedicado a la política. Y estoy concentrado en política en estos momentos. Entonces, yo sí pido su apoyo honesta, democráticamente. Como ciudadano peruano. Me han dicho en persona, aunque no lo crean, es peor que por pantalla. En persona, no parezco yo. Hasta me han pedido mi DNI en varias oportunidades. Ya. Parezco mucho más jovencito de lo que soy. Pero ya tengo una carrera. Estoy metido en el tema político desde el año 2013. Ya son siete años. He investigado la historia del Perú, entre otras muchas cosas más. Y hablo otros idiomas. Y es por eso que ahora estoy presentando este proyecto político. Y necesito el apoyo de ustedes, democráticamente. Los que no deseen apoyarme. Que hable este imbécil, cara de tarado. Encima mal hablado. Cojudo. Me cae mal, pero es guapo. No me importa. Voten por quien ustedes quieran. Ahí tienen toda la lista de gente que está lanzándose. Está Forsyth, el escupe de Vanessa y los otros caballeros. Yo no les guardo respeto a ninguno de ellos. A mí me parecen una sarta de ojetes. Estúpidos. Jamás votaría por ellos. Pero ustedes, por democracia, decidan y voten por quien ustedes quieran. Yo pido, democráticamente, valga la redundancia, que me apoyen a mí. Muchísimas gracias. Así que, de eso, puedo responderles lo que ustedes deseen. El partido se llama Partido Pacifista Peruano. Pacifista proviene de la paz. Que es lo que presento como filosofía del partido político. A mí, yo pido paz para mi población. Yo lucho por la paz de mi país. Por eso, el partido es pacifista peruano. Pido paz para los niños, para los jóvenes del Perú. Por eso, se llama Partido Pacifista Peruano. ¿Ok? Y el símbolo es la bandera blanca de la paz. Les voy a publicar ahora, poco a poco, cómo vamos avanzando. No se preocupen del tema de la inscripción. Porque eso, ahora, con todo lo que está pasando en el gobierno, es mucho de que hilar. De eso se va a hablar y va a empezar el debate político. Lo más importante en la política y en las campañas políticas es el debate. Los candidatos tienen que debatir y dar sus puntos de vista y exponer sus ideas, soluciones, planteamientos. Y la población decide. Escuchan al guapísimo Musoc. Escuchan al tarado de Forsyth. Y ustedes sacan sus conclusiones. ¿Quién te da un mejor proyecto de salud? El doctor Musoc o Alan Chauro. Entonces, ustedes sacan sus propias conclusiones. Y tiene que haber debate. ¿Ok? Yo no tengo miedo de debatir con nadie, por si acaso. Ni con Fernando de Poto, ni con ahora el ojete de Zagasti. O con quien sea. No hay ningún problema. ¿Ok? Eso era lo que quería comentarles hasta ahora el momento. Cuando arrancamos, en estos días es el lanzamiento oficial ya. Ya les voy a comunicar la fecha exacta con todo. Pero ya estamos nosotros trabajando. Hay mucha gente que me apoya a mí. No solamente en el sur del Perú. Me han escrito de Piura, de Pucallpa. Yo amo Piura. He estado muchas veces en Piura. Es uno de los lugares que más me gusta. Piura, Pucallpa. Hay gente que me ha escrito de Chiclayo, Ancash. Un saludo grande, hermanos. Cajamarca, Chanchamayo, Loreto, Iquitos. Me han preguntado. Doctor, ¿cómo es? ¿Se va a lanzar usted siempre? ¿El partido político ya está en formación? Sí, señores. Les comunico que sí. Vamos a hacer el trabajo político. Yo no estoy relacionado con la CONFIEP. No estoy relacionado con ningún otro partido político. Y no voy a formar alianza política con ningún otro político. Eso lo estoy aclarando. La palabra musok, que es la pronunciación correcta en quechua, significa nuevo en castellano. Musok es nuevo. Yo busco gente nueva. Es un partido nuevo con una mentalidad nueva. Entonces, yo no voy a formar alianza con nadie. Ni mucho menos con los partidos tradicionales corruptos. Y yo sí quiero cárcel y todas las penas posibles a los corruptos. Si ustedes me apoyan y ganamos, los corruptos van a tener que pagar todo lo que han hecho. Empezando por Martíncito. ¿Ok? Adrián Cran dice, papi, desde que se fue Vizcarra ya no quiero ser peruano. Es lo más patético que he podido escuchar. El señor Martín Vizcarra es extremadamente corrupto. Y es un sinvergüenza. Yo no sé cómo puede haber gente coherente que apoya un sinvergüenza. Yo siempre lo dije. Hice mi pancarta desde el 2018. Vizcarra, me llegas al pincho. Después hice un video contándoles toda su corrupción cuando le pasaron el gobierno. Por ahí lo voy a buscar y se los paso. Y cuando empezó lo de la pandemia, de la cual sigo dudando, no creo que sea una pandemia. El virus existe. Lo han hecho mutar. Pero por términos epidemiológicos, esto no se puede declarar una pandemia. Y yo le hice así. Porque para mí es un sinvergüenza y un corrupto y un incapaz y un imbécil. Y una rata asquerosa. Eso es para mí Martín Vizcarra. Punto. Y peor que él, su jefe Pedro Pablo Kuczynski. Y peor que él, su vicepresidenta Mercedes Araos, la infame Miss Bagua. ¿Ok? Esos tres personajes para mí son lo peor que... Bueno, mejor no ahondemos en esas cosas. Así que eso es lo que les comunico. Partido Pacifista Peruano. El símbolo es la bandera blanca de la paz. Y yo soy la figura del partido ahora en la campaña que vamos a hacer. Soy médico de profesión. Entre otras muchas cosas más. Hasta bailo y canto también. Y hago teatro. Pero eso no les voy a contar y no viene al tema. También conozco de, por mi religión, del curanderismo y de la medicina natural inca. Hasta chamán soy y brujo. Pero esos ya son otros temas. Muchísimas gracias. Eso les voy contando. ¿Qué más? Línea política. Yo no soy de derecha ni soy de izquierda. Mi posición, aunque no lo crean, tampoco es centro. Se viene a entender como un tercer posicionismo. Mi línea política es inca. Yo presento la línea política inca. El tercer posicionismo inca. La diferencia entre el tercer posicionismo y los de centro es que los de centro están de acuerdo con la derecha y con la izquierda. Nosotros, de la tercera posición inca, perdón, los de centro están a favor de la derecha y de la izquierda. Aprueban la derecha y la izquierda. Nosotros, del tercer posicionismo inca, estamos en contra de la derecha y de la izquierda. Reconocemos que hay cosas buenas en la derecha, pero también hay cosas muy malas. Hay cosas buenas en la izquierda, pero también hay cosas muy malas. Nosotros, de la tercera línea inca, estamos en contra de ambos y presentamos esta nueva línea. ¿Ok? Ese es el lado político. Del lado filosófico, aunque no lo crean, yo creo en todas las religiones, dogmas. Soy pagano, también conozco muy bien el cristianismo. He sido bautizado católico, pero renuncié a ese credo hace muchos años. Yo no soy cristiano católico practicante desde que tengo 17 años. Ya, desde los 17 años yo tengo otras creencias espirituales que son temas de... Otro video. Ya, pero ahora en el tema político y en el partido pacifista peruano Yo no les voy a meter nada de religión. Yo no busco lavarles el cerebro, ni seguidores, ni nada al respecto. Simplemente, paz y democracia. Créese en lo que quieras creer, ese es tu problema. Pero paz y democracia, punto. De religión no voy a hablar, no les voy a dar valores éticos y morales. Ustedes, como personas adultas, decidirán qué hacer. Ya, nosotros trabajamos en la legalidad. Paz y democracia. Honradez, justicia y transparencia. Y mano dura con la corrupción. Eso sí, señores. Seremos pacifistas, soy pacifista, pero no soy huevón. Y hay que sacarle la mierda a los corruptos. Hay que darles pelea frontal. Si es posible, matarlos y perseguirlos. Porque si no hacemos eso, nunca va a cambiar nada. El primer paso para que cambie la realidad latinoamericana es pelear contra la corrupción. Y eso sí, seremos pacifistas, pero somos muy serios en el tema corrupción. Y no permitimos la maldita corrupción. Y pacíficamente vamos a luchar. Y luchar con todas las armas posibles. Ok. Rubín Festana dice, Musoc, te respeto, gracias, yo también. Bien, ¿crees que tu preparación académica supere a la del actual presidente en casa? Por supuesto, de lejos. Para mí Martín Vizcarra es un bruto de mierda. Y toditos esos sartas de ojetes de candidatos, para mí, para mí, personalmente, para mí, son unas sartas de brutos de mierda. Empezando por la Verónica Mendoza, el otro ojete del moradito, el Hernando de Poto. Yo no los respeto en lo más mínimo. Para mí el señor Anchaura es un pedo. Punto. Sorry. Es mi posición. Yo jamás votaría por ellos. Sorry. Sorry about it, my friends. José Quispe dice, ya leíste la Constitución cuatro veces. Y la quinta vez hice todo un análisis de acuerdo a la realidad nacional y qué artículos se estaban cumpliendo y qué no. Y cómo esta politeia, que es el sinónimo de Constitución, podría adecuarse mejor a la realidad peruana. Por eso hay que cambiarla. La he analizado muchísimas veces. Ok. Siguiente. Lolas coherentes de todos los estúpidos comentarios. No le... No entendí muy bien. ¿Qué dice más acá? ¿Qué dilema moral darás? Ninguno. Ustedes son personas adultas y pueden elegir todo eso. Musoc, ¿eres pasivo? No. No soy nada de esas cosas. Y yo ya les dije, eso es muy importante también. Muchísimas gracias por ese comentario. Siempre, no sé por qué, los cristianos y estas religiones que ustedes tienen y este sistema que ustedes tienen, hablan mucho de la vida privada de las personas y les interesa la vida sexual de las personas. Muchísimo. No sé por qué. Siempre preguntan si fulano es gay, si la otra es lesbiana, si el otro está con fulano, suntana. Yo no entiendo por qué. En mi cultura, el tema sexual de las personas es algo extremadamente íntimo. No se habla de esas cosas. No se tocan esos temas. Preguntarle a alguien su opción sexual, aunque no lo crean en estos años, es denota lo más bajo de educación, es ignorancia pura. En otras sociedades más cultas, como los países nórdicos, esos temas no se tocan en lo más mínimo. A mí personalmente me dan asco por igual toditas las personas en el tema sexual. Me dan asco heterosexuales, homosexuales y todo. Todo lo que hagan a puerta cerrada no me interesa, no pregunto y me da asco. Los machotes heterosexuales, los homosexuales súper amanerados, las lesbianas, las mujeres que les encantan los hombres, a mí toditos me dan asco por igual y no me interesa su opción sexual. Y de ese tema yo no hablo y no me gusta. Soy una persona adulta, he hecho todo lo que se puede imaginar y de esos temas no hablo y no me interesa. Y es la última vez que toco ese tema. Yo les aconsejaría que esos temas no pregunten, no toquen. Da asco pensar en esas cosas. ¿Ok? Por eso lo digo claro. Yo no soy homofóbico, ni soy fóbico por igual. Heterosexuales y homosexuales me dan igual de asco con sus vidas privadas. Como médico yo les recomiendo, cálmense siempre, respeten su cuerpo, traten de ser un poquito, como se dice, no tan promiscuos. Y algo que sí yo me opongo como médico y como una persona adulta, yo no juzgo a nadie. Ya les he explicado eso. Yo no soy homofóbico, ni juzgo a nadie, ni odio a nadie. ¿Ok? Pero lo que sí detesto y yo lucho contra eso y nunca lo voy a permitir y como político lo voy a denunciar siempre que pueda. Es la pederastia. Es la pederastia. Sexualmente ustedes hagan con quien quieran lo que les dé la gana a puerta cerrada. Si ambas partes o las tres o cuatro o cinco o diez partes están de acuerdo, hagan eso. Pero no toquen a los niños, por favor. Jamás toquen a los niños. La pederastia es lo peor que hay. No toquen a los niños. No violen niños malditos de mierda. Dejen a los niños en paz. La pederastia es un delito, es un crimen. Los niños no pueden participar de actividades sexuales de ningún tipo. Ni de chiste, ni de broma. Dejen a menores de edad en paz. Menores de 18 años. Tengan muchísimo cuidado, padres de familia. No permitan que nadie los toque, ni los mire, ni nada. Protejan a sus hijos. Después, hagan lo que mierda quieran con sus cuerpos. A mí no me interesa. Y no me vuelvan a hablar de esos temas, por favor. Porque ni se los voy a responder. Ni importa, ni es el tema. ¿Ok? Muchísimas gracias. Walter Chávez dice, Estoy de acuerdo en que se debería cambiar muchas leyes de la Constitución. Allí al fin se verá un cambio, pero sobre todo en corrupción. Se debe cambiar toda la Constitución. Esa Constitución fue hecha en 1993, cuando no había Internet siquiera. Para estos años, para la modernidad, para el siglo XXI, no podemos estar con la corrupción corrupta que nos dejó el Fujimorismo. No podemos estar con la Constitución corrupta de Fujimori y Montesinos. Japonés todavía. Qué vergüenza y qué asco. Y todavía es una copia barata de lo que hizo Pinochet en Chile. Porque ni siquiera esa invención de Fujimori. Solo obedeció el plan Cóndor lo que seguía después. Pero ese es otro tema que otro día conversamos. Entonces, que quede claro eso, la Constitución hay que cambiarla. Me han preguntado, porque ustedes son jóvenes y niños también acá en el público. Honestamente, no tengan miedo de preguntar, ni en sus clases. Por eso ustedes pagan en el colegio. Si yo gano eso, les voy a explicar a ustedes. El colegio se ha hecho para aprender. Las instituciones se han hecho para aprender. Si yo hago mis videos y converso con ustedes, es para también informarles un poquito y también para que tengan otros nuevos conocimientos. No tengan miedo de preguntar. Me han dicho, Muzoc, la verdad que yo no entiendo qué es una Constitución. Acá dice Norman Blue, este payaso otra vez. Lo bloqueamos. Listo, ya está. Me han dicho, Muzoc, yo no entiendo qué es la Constitución. No entiendo para qué sirve. Para mí es un simple documento más. ¿Cómo eso va a cambiar la realidad del país? ¿Para qué carajo sirve una pinche Constitución? Les explico en fácil. La Constitución viene a ser algo así como si alguna vez han jugado monopolio o juegos de mesa. El monopolio es un juego donde tú compras propiedades para jugar estos juegos de mesa. O como el ajedrez. Necesitas conocer las reglas del juego. ¿Qué significa eso? Que tienes que saber cómo comportarte. ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? ¿Cómo vas a comprar? ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido? La Constitución política viene a ser las reglas del juego. donde está bien clarito la lista de deberes y derechos de los ciudadanos. Ahí tú ves todo lo que se puede hacer, tus obligaciones como ciudadano y qué cosas no puedes hacer. ¿Cómo te vas a comportar económicamente, políticamente? Por ejemplo, en la Constitución peruana, todas las personas, los ciudadanos peruanos, tenemos los mismos derechos y deberes. Somos iguales ante la ley. Sin importar nuestra profesión, nuestro color de piel, nuestra raza, enya, lengua, nada. Pero en otros países, la situación no es del todo igual. En algunos países, hay diferencias sociales muy marcadas. En el Perú, por ejemplo, tenemos las leyes que dejó Fujimori del libre mercado y del comercio de las grandes empresas que permiten mucha corrupción de las empresas multimillonarias. En otras constituciones, no es así. Por ejemplo, la Constitución política del Perú permite que las grandes minerías paguen una miseria de impuestos. En otros países, se cobra más impuestos y eso lo permite su constitución. ¿Ok? Entonces, la Constitución son las reglas del juego. Es importante que la conozcan, sí. Es importante que la lean, sí. Ustedes que no son políticos, que no son grandes empresarios, que no son, que son ciudadanos de a pie, lean por lo menos los primeros capítulos, Persona y Sociedad, Derechos Fundamentales de la Persona. ¿Ok? Eso tienen que tener presente. Y no solamente en el Perú. A nivel latinoamericano, yo les aconsejo que lean bien la Constitución de su país y de cada país. ¿Ok? Eso es lo que les aconsejo por ahora. ¿Qué más? Se tiene que cambiar, se tiene que cambiar la Constitución, se tiene que cambiar. Vamos hasta ahora con eso. Muchísimas gracias por su atención. Entonces, resumen del video. Lean la Constitución muy importante. ¿Qué es? Las reglas del juego. Ahí se define este, el comportamiento de la sociedad. También, ya les voy a explicar en otras oportunidades, cómo se hace una Constitución. ¿Cuál es el proceso para llevar a cabo toda una estructura para formar una nueva Constitución política? ¿Ok? ¿Cómo es la sociedad estadounidense? nos pregunta Celso Mercado. Yo viví un tiempo en los Estados Unidos cuando era mucho más joven y bueno, es otra cosmovisión, es otra cultura, es otro tema, es... En otro video les explico. No va acorde a las costumbres que tenemos aquí en el Perú. Es completamente distinto. Mal o bueno, no se puede afirmar. Es diferente. ¿Ok? ¿Qué más? Constitución. Segundo, el partido pacifista peruano, Musoc, ya les presenté un poquito de mi persona y ¿qué más? El símbolo es la bandera blanca de la paz. Que viva la paz y la democracia. Muchísimas gracias por su atención. Nos despedimos con esta pregunta. Erickson Calderón me dice, Musoc, ¿qué opinas de Julio Guzmán? ¿Piensas, piensa alianzar al Perú con Israel? Sí, el señor Julio Guzmán ha hecho videos, declaraciones donde tiene una política muy de defensa y de trabajo por Israel. El señor más promete trabajo por Israel que por el propio país. A mí me parece un personaje detestable. No sé cómo puede estar en la política peruana. A mí me parece un completo imbécil y un sinvergüenza y un vendepatria y una patria. Ok, listo. Gracias. Nos vemos pronto. Tupananchi Scama. Thank you very much for your time, my friends. Musoc, next Peruvian President 2021. Thank you very much.